Tú eres mi Dios, y te adoraré. Tú eres mi Dios, y te exaltaré. Quiero sentir tu gloria en mí. Te quiero adorar, y en tu presencia estar. Quiero el derramar de tu gloria. Quiero el derramar de tu gloria. Quiero el derramar de tu gloria. Tu chequina gloria. Quiero el derramar de tu gloria. Quiero el derramar de tu gloria. Quiero el derramar de tu gloria. Tu chequina gloria. Quiero sentir tu gloria en mí. Quiero sentir tu gloria en mí. Quiero el derramar de tu gloria. Quiero el derramar de tu gloria. Quiero el derramar de tu gloria. Tu chequina gloria. Quiero el derramar de tu 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 gloria. Transformando todo mi ser Tu reino y gloria Señor Yo declaro en mí Que se haga tu voluntad Quiero el derramar de tu gloria Quiero el derramar de tu gloria Quiero el derramar de tu gloria Tu chequina gloria Tu chequina gloria Quiero el derramar de tu gloria Tu chequina gloria